Luego de la acusación por parte de Juan Grabois a Mauricio Macri y Victoria Villaruel de preparar un golpe contra Javier Milley, el legislador libertario Ramiro Marra le respondió y desestimó su afirmación, dejando entender que lo que Grabois está buscando es atención mediática. Además, señaló que Villaruel es una de las fundadoras de la Libertad Avanza y que Macri actúa como expresidente. Grabois había afirmado que combatirá las políticas del presidente Milley, aunque respeta a quienes lo votaron y acusó a integrantes de su mismo espacio de conspirar. Marra, por su parte, elogió las reformas implementadas por el gobierno actual, destacando la intención de cambio y la necesidad de llevar a cabo transformaciones estructurales.